Muchas gracias. Comenzamos con el Mario Cargo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Alejandro Águila, director y fundador del Instituto Esparamericano de Suicidología. Doctor, hable de las estadísticas. ¿Cómo van aquí en México? ¿Plante que usted tiene conocimiento? En México el Inegi nos reporta hasta el último informe 2016 6,669 casos. Sabemos que esto es registrado y que hay un subregistro y que no conocemos cifras exactas, pero es un aproximado. Comentaba ahorita usted que hay como grupos que se unen, que ya tienen como esta modalidad nueva para el suicidio y no solo, sino acompañados. Denos más detalles sobre este tema. Es una situación bastante compleja en donde a veces los grupos que se juntan, que le llamamos sectas, tienen este tipo de riesgos cuando hay un líder, un líder misiánico, cuando hay una comunidad dispuesta a obedecer y que de alguna forma se le va sensibilizando para que sean obedientes y que hagan lo que el líder desea, y una condición en donde algo externo puede amenazarlos. Este tipo de situaciones como ha ocurrido en Guaco, Texas, o en la Guyana Francesa, en donde un grupo de más de personas arriba de mil integrantes decidieron quitarse la vida, ocurre, pero este tipo de situaciones a veces no se registran o no se tiene contabilidad y esto hace que no conozcamos una secta suicida y que a través del diplomado nosotros buscamos que el alumno sepa ¿cuáles son los elementos que pueden integrar una secta con este riesgo? ¿Son las redes sociales del principal medio por el que ellos se puedan llegar a poner de acuerdo o convocarnos? Es que hay de las dos modalidades, desde la situación virtual, que cada vez obviamente ha ido incrementándose, en donde la población juvenil es la más vulnerable. Y también en forma presencial, a veces decimos que están camuflajeados de cuestiones cristianas, o de cuestiones ideológicas, o de situaciones como viva la vida y cosas así que parece contradictorio realmente a la intención suicida. Perfecto. Hablemos también sobre estas edades. Lo más preocupante de cada edad que usted ha detectado de la niñez, de la juventud, del adulto y del adulto mayor, ¿cuáles son las cuestiones por las que deciden u optan por quitarse? La situación más vulnerable, sobre todo cuando seamos con bullying, estamos hablando de 9, 10, 11, 12, hasta 14 años, sería como la punta del iceberg de la cuestión de los suicidios, y tiene mucho que ver con esta situación del autoestima, tiene que ver con ese bullying o el maltrato que viven en el acoso escolar, como les llamamos aquí en México, pero esta situación de sentirse desprotegidos, desvalidos, sin esa posibilidad de defenderse, por eso le llamamos la indefensión aprendida. Esto hace que el niño sienta que no tiene salida, no tiene solución, y que el maltrato que vive lo va a perpetuar durante toda su vida. ¿Y en las otras etapas de edades? En las diversas edades como que se van dando circunstancias de acuerdo a la etapa que le vive, a veces sobre todo el adolescente que termina una carrera, pues el no encontrar trabajo, el encontrar un trabajo mal remunerado, o encontrar trabajo de lo que no estudió, que ocurre, este tipo de suicidios puede ser de mucha vulnerabilidad, y por supuesto que el adolescente esto lo lleva a una situación depresiva, sabemos que la depresión es una de las causas que también lleva a la situación suicida. Comentaba que en la etapa adulta es la economía, las deudas. El adulto está enfrentándose a una necesidad de cada vez hacer más pagos, que si el celular, que si el internet, que si la televisión de paga, siempre con muchas rentas que tiene ahora que hacer el adulto, y el ingreso no da. Entonces la demanda es muy fuerte y esto hace que se vivan presionados, se vivan con mucho estrés y con una demanda que no pueden abastecer, inclusive teniendo dos o tres trabajos como ha ocurrido, y por supuesto el adulto llega a un método de explota, en donde ya no puede enfrentar la situación y decide quitarse la vida. ¿Cuáles serían los métodos preventivos para poder aplicar ante las diferentes edades como sociedad? ¿No? También tener un poquito de más conciencia y más empatía, que es lo que usted decía ahorita que a lo mejor a veces se burlan de cómo y no. Normalmente cuando se trata de niños sí necesitamos hacer un clima familiar, saludable, agradable, de convivencia. Hoy en día las familias casi no están conviviendo, ya la convivencia es más virtual que real. Cuando se trata del adolescente sí necesitamos acercarnos, escucharlos, a verlos, no juzgarlos. Al adolescente todo el mundo quiere... No, 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 no.